Aquí estoy esperando que cambie el mundo Todos están nerviosos hoy Que se calmen los ánimos un segundo Todos entrosos hoy Pero no hay un refugio a donde correr Ni una voz transparente en la que creer Y para colmo aguantar la publicidad El tipo que se ríe mientras come un plan Conflictos, problemas, disputas, peleas Historias que nacen en crisis y guerras Tormentas sin nombre que crecen y fluyen No son huracanes pero igual destruyen Días testigos de la hipocresía De líderes falsos que se creen mesías Maniposas que olvidan que fueron gusanos Esto es más turbio que pollos hermanos Está picante afuera Está caliente afuera Está tan duro afuera que hasta el más indiferente puede arder en esa hoguera Dicen que mi paranoia afecta a mi salud Y que nada es real hasta que sale en Youtube Y es que todo es tan endeble y tan fugaz Que poco aprendemos de los tiempos de paz Aquí estoy esperando que cambie el mundo Todos tan nerviosos hoy Que se calmen los ánimos un segundo Todos entrosos hoy Pero no hay un refugio a donde correr Ni una voz transparente en la que creer Y para colmo aguantar la publicidad Del tipo que se ríe mientras come un plan Insultos, sirenas, alarmas que suenan Todo se discute, nada se argumenta Gente que puso un imán en su brújula Gente que grita escribiendo en mayúscula Irreemplazables seres esenciales Insustituibles, indispensables Creciendo ser reyes de un frágil imperio De imprescindibles está lleno el cementerio Está picante afuera Está caliente afuera Está tan cruel afuera Y hay tanta tensión como en la más brutal de las fronteras Recuerdo cuando no sabía que era feliz Aunque la felicidad no deja cicatriz No hay escala ni regla que vida el dolor Solo el cerdo sabe cuánto vale el jamón Ideal es frágil En días temblorosos con destinos inciertos Y temerosos Personajes blandos que se muestran Tan valientes con principios Tan baleantes, tan campantes Paradigmas inestables de figuras inseguras Que se juntan en un clan Pero no hay plan La vida resultó tan parecida Pero un poco más amarga que ese plan Aquí estoy esperando que cambie el mundo Todos tan nerviosos son Que se calmen los ánimos un segundo Todos tan gloriosos son Pero no hay un refugio a donde correr Ni una voz transparente en la que creer Y para colpa aguantar la publicidad Del tipo que se ríe Del tipo que se ríe Del tipo que se ríe Y en el contrario ¡Suscríbete al canal! Tobe la publicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.